Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a CriptoNegocios, bienvenidos al programa Cripto de Referencia de la Televisión Española con todo el análisis, con toda la actualidad, como siempre contando con los mejores expertos pendientes del mercado con Bitcoin cayendo en las últimas horas, perdiendo los 70.000 dólares después de tocar los 71.000 dólares incluso durante este fin de semana, pendientes también del halving, de este evento de reducción a la mitad que va a tener lugar en nada, en apenas 17 días, con movimientos importantes que estamos viendo en las últimas horas, movimientos por parte de Grayscale, salidas cada vez más grandes de los exchanges con Coinbase, con Binance que están bajo mínimos en las últimas semanas y pendientes también de nuevas predicciones. Enseguida les contamos la predicción del COD Matrixport dice que ve a Bitcoin 150.000 dólares, más del doble incluso del máximo histórico que alcanzó hace apenas unas semanas, pendientes de los ETFs de Bitcoin, donde parece que este frenesí que vivimos en las últimas semanas empieza a disiparse también de la polémica en torno a los ETFs de Ethereum, en concreto la empresa ConsenSys dice pues que tendrían incluso más seguridad que los ETFs de Bitcoin, cree que son necesarios, que es necesaria la aprobación de los ETFs de Ethereum en los próximos meses. Pendientes de todo esto, de la adopción en la Argentina, empezamos echando un vistazo como siempre al mercado cripto, repasamos ya el top 3. Llega el momento de mirar al mercado cripto después de semanas de subidas, después de estos vaivenes con los ETFs, hoy vemos caídas para el mercado cripto en concreto, si miramos a la última semana, en torno al 2,07% la caída de Bitcoin en las últimas 24 horas, caída es algo más importante, del 2,88% hasta los 68.378 dólares. En segundo lugar, vemos a Ethereum pierde más que Bitcoin durante la última semana, se deja en torno al 3,52% con caídas más importantes en las últimas 24 horas, del 4,67% hasta los 3.452 dólares. En cuarto lugar vemos a BNB negativo, perdiendo un 3,18% durante la última semana, también con caídas fuertes durante las últimas 24 horas, en su caso del 4,70% hasta los 574 dólares. En quinto lugar tenemos a Solana, pierde pero poquito menos en la última semana, un 2,29% en las últimas 24 horas, también con caídas en torno a los 4 puntos porcentuales, se deja un 3,87% hasta los 188 dólares. En sexto lugar vemos a XRP, es de las más golpeadas en la última semana, se deja hasta un 6,64% en los últimos 7 días, con caídas del 4,37% en las últimas 24 horas hasta los 59 centavos, octavo lugar para el 2, sigue escalando, sigue subiendo puestos, sigue subiendo en la última semana, es la única en positivo dentro del top 10, 8,87% arriba, sin embargo, eso sí, caídas importantes en las últimas 24 horas, del 5,96% hasta los 19 centavos. Ahora mismo justo 20 siguen a subidas en torno a 2 coin que escala, como les comentamos, ahora está el octavo lugar. En noveno lugar vemos a Cardano, más rezagada, se deja un 7,69% durante la última semana, también con caídas importantes en las últimas 24 horas, del 5,49% hasta los 61 centavos. Cerramos el top 10 mirando a Avalanche, es la que más pierde dentro del top 10, se deja un 11,76% durante la última semana, también con caídas en las últimas 24 horas, del 3,27% hasta los 51,49 dólares. Se está en mercado cripto en estos momentos, caídas para Bitcoin, arrastrando al resto de altcoins, arrastrando al resto de monedas, prácticamente todo el top 10 en negativo con la excepción de 2 coin que sigue escalando puestos, sigue subiendo niveles, así está el mercado, pero como siempre hay muchas noticias, mucha actualidad, que repasamos ya con las cripto news. Empezamos con las cripto news, empezamos a repasar la actualidad del mundo cripto, empezamos mirando a Bitcoin, que podría alcanzar un nuevo máximo de 150.000 dólares para este año, impulsado por la próxima reducción de bloques, la próxima reducción a la mitad de Bitcoin, el famoso halving y los fondos cotizados en bolsa de Bitcoin. Es lo que está diciendo Mark Yusko, el director ejecutivo del destacado fondo de cobertura, Morgan Crick Capital, en una entrevista con la CNBC, dice que después del halving se genera mucho interés en el activo, mucha gente participa en este FOMO y normalmente llegamos aproximadamente a dos veces el valor razonable en el ciclo. Dice que en el último ciclo el valor razonable era de los 30.000 dólares y llegamos a 68.000, 69.000. Dice esta vez, creo que probablemente veremos el doble porque hay menos apalancamiento, eso nos llevará al entorno de los 150.000 dólares. Ve dos factores principales que impulsan el precio de Bitcoin, el reciente lanzamiento de los ETFs de Bitcoin, como saben, que se aprobaron el pasado 11 de enero y también el próximo evento, el próximo halving que tendrá lugar entre el 20 y el 21 de abril. Los ETFs dicen que se consideran una señal alcista, mientras que el halving creará una reducción de la oferta, lo que podría hacer subir el precio debido a la dinámica clásica de oferta y demanda. Pendientes de los ETFs, pendientes del halving, miramos ahora a la volatilidad de Bitcoin, ha alcanzado el 60% superando a Ecer a medida que se acerca el próximo halving. La volatilidad de Bitcoin ha superado a la de Ethereum con su volatilidad histórica anualizada de 30 días saltando a casi el 60%, un aumento notable si lo comparamos con la segunda, si lo comparamos con Ethereum. Este desarrollo capturado por Caico marca la diferencia más significativa entre la volatilidad de las dos criptomonedas en más de un año. De hecho, la afluencia de las inversiones en los ETFs de Bitcoin y la anticipación del evento del halving son factores clave que impulsan esta mayor volatilidad. Generalmente vista como una criptomoneda más estable, las recientes fluctuaciones de Bitcoin han sido inesperadas desafiando su papel como estabilizador del mercado. Después de la aprobación de los ETFs que permiten la inversión indirecta, el mercado ha experimentado una mayor volatilidad superando, en este caso incluso, la de Ethereum. Precisamente hablamos de Ethereum, de los inversores del mercado cripto tienen un ojo puesto en la posible aprobación de los ETFs al contado de Ethereum. La SEC deberá dar su visto bueno o rechazar las solicitudes para que estos productos salgan a bolsa y como parte de sus pesquisas está investigando la fundación Ethereum y está intentando averiguar si su modelo de prueba de participación de proof of stake permite la manipulación del mercado para consensis. Estos temores son infundados. Dice además que cuenta con sólidos mecanismos antifraude y antimanipulación que en todo caso son más resistentes a la manipulación que el modelo de consenso proof of work de Bitcoin. Dice que sería impensable que no aprobasen los ETFs de Ethereum apuntando a que son más seguros, que Ethereum es más segura que Bitcoin. Un debate interesante desde luego en este aspecto. Terminamos mirando a FTX, uno de los protagonistas de la última semana en el mercado cripto. Ha sido sin duda su ex fundador, Samba Manfred, condenado hasta 25 años de cárcel, pues el fallido exchange de criptomonedas va a comenzar a devolver el dinero robado a sus usuarios tras el fraude de SBF. Tan pronto como para finales de este 2024, siempre eso sí, que las víctimas verifiquen sus identidades y que realmente fueron afectadas por este caso. Así lo deja ver el acta de la primera reunión de acreedores de FTX Digital Markets, el brazo bameño de la firma fundada por SBF, que fue condenado, como les decíamos, hasta 25 años de prisión. Dice que los deudores tienen el objetivo compartido de realizar la primera distribución provisional de fondos para finales de 2024. Los acreedores con reclamaciones admitidas y documentación K y C satisfactores, lo que señala el escrito firmado por el abogado Peter Griggs, liquidador oficial conjunto de FTX Digital Markets. De acuerdo con los liquidadores, los clientes tienen hasta el próximo 15 de mayo de 2024 para presentar sus reclamos. No obstante, estiman que el lapso se va a extender al menos hasta julio, pendientes de la condena a SBF de la devolución por parte de su fallido exchange, por parte de FTX, todas las cuestiones en torno a Bitcoin, el Halloween, los ETFs. Hacemos una pausa, un par de minutos y enseguida volvemos con análisis con los expertos en negocios televisión. En Arquia Banca nuestros clientes son lo primero. Por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método. Diseñamos una estrategia a largo plazo, combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Usando un clásico y mezclarlo con el modelo. Esto es muy provocante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También en este caso de Ethereum, de la condena a Samba Manfred y también del falso Satoshi, que ojo, va a tener graves problemas con la justicia. Vamos a analizar todas estas cuestiones de la mano de Manu Ferrari, cofundador de Manion Chain, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Manu? ¡Muy buenas! ¿Cómo andas, Sergio? Muy bien, disfrutando de un periodo en Argentina. Muy bien, suerte tenéis que a nosotros nos ha tocado ya volver en el día de hoy pendientes, eso sí, del mercado, también en vacaciones. Hay que estar pendientes de lo que sucede con el mercado cripto. Estamos hablando de mucha volatilidad que estamos viendo en las últimas horas, incluso superando la volatilidad de Ethereum. No sé si precisamente esta entrada de los ETFs está cambiando un poco el juego, ¿no? Parece que están cambiando las tornas y que, sobre todo, estamos viendo mucha volatilidad en Bitcoin. Es un activo de por sí volátil, ¿no? Estamos acostumbrados, pero parece que los ETFs están cambiando de alguna forma el tablero. Sí, de hecho, nosotros estuvimos observando un aumento de la volatilidad. Tú sabes que, en particular, en el protocolo que ayudaba a construir, que se llama Manion Chain, nosotros grabamos el precio de Bitcoin en esta sidechain de Rustoc, que es una sidechain de Bitcoin que se llama Rustoc. Y eso se graba el precio de Bitcoin, que se saca de los siete exchanges más grandes del mundo, y se graba cada vez que varía el precio más del 0,1%. Y vimos una actividad inusual en esta variabilidad del precio, que hace que se esté grabando mucho más el precio, porque está variando mucho más justamente, y eso es porque hay mucha más volatilidad de precio. Pero, bueno, habrá que ver, esto es muy reciente, habrá que ver si es algo puntual del mercado, es algo que se mantiene o es algo que no se mantiene. Pero, bueno, sí, hay nuevos actores y nuevos actores pueden crear nuevos patrones de comportamiento en el mercado. Perdón la tos. Bueno, lo notamos. Bueno, estamos todos, además, con la alergia, ¿no? Bien, bien, fastidiados. Pues, también, fastidiados han estado en la última semana algunos inversores, Manu, estábamos hablando de los ETFs, claro, hasta ahora, todo lo que hemos visto ha sido un impacto positivo, ¿no? Hemos visto la entrada de inversores institucionales, hemos visto la entrada de muchísimo capital, muchísimo dinero, que nos ha llevado incluso a tocar máximos históricos. Sin embargo, la última semana parece que fue una nota un poco más discordante, ¿no? Vimos algunas salidas en los ETFs más allá de Grayscale, ¿no? Que estamos acostumbrados a ver salidas, liquidaciones por parte de Grayscale, pero la semana pasada parece que marcó un punto de inflexión y hay algunos que piensan, pues, que de alguna forma se ha terminado el frenesí de los ETFs. No sé si es demasiado pronto para sacar este tipo de conclusiones o si es cierto que puede haber, por lo menos, un frenaz en cuanto a la inversión en estos ETFs. Yo, personalmente, pienso que es demasiado pronto, como primera conclusión, y creo que esto es recién el inicio, o sea, creo que todos estos actores nuevos requieren distintos como fases en comunicar a su base de usuarios, los pasos de usuarios finales, etcétera, que va a llevar tiempo en que lo comprendan y que lo absorban y que lo tengan como mecanismo de vuelta. Pensemos, la entrada del oro dentro del ETF no fue algo inmediato y todavía al día de hoy se sigue ofreciendo y fuertemente, ¿no? Es como principalmente se utiliza la compra-venta de oro como instrumento financiero. Entonces, yo creo que para nada es el final, creo que estamos recién en el principio y creo que esta aparente pausa que hay no es para nada, significa que esto se detuvo. De vuelta, la semana pasada estábamos viendo como, por ejemplo, en Londres estaban aprobando un instrumento similar, aunque no es igual, la CTN, y bueno, y ahora en Hong Kong se están viendo otros instrumentos. Pero bueno, tampoco estas cosas siempre, nunca es un continuo a suba, 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 ni de precio ni de actividad. O sea, los marcados toman pausa, los actores se retraen y después a veces vuelven con más fuerza. Es algo normal, como bien estás explicando, Manu, no va a ser una subida paramólica, ¿no? En algún momento tiene que haber algún tipo de frenazo, ya no solo para Bitcoin, sino también para las entradas en los ETFs que estaban siendo pues algo prácticamente sin parangón. Además, analizábamos precisamente hace apenas unos minutos que se están viendo también salidas en los ETFs de oro, que vemos que el oro está en máximos históricos, también está en un ciclo, bueno, pues bastante importante y aún así vemos también salidas en los ETFs de oro. O sea que no hay que preocuparse. Precisamente hablando de ETFs, Manu, quiero preguntarte por los ETFs de Ethereum, esta declaración por parte de ConsenSys, la empresa relacionada con Metamask, esta comparación que ha hecho con Bitcoin diciendo pues que la red de Ethereum es más segura que el Proof of Stake, que es más seguro que el Proof of Work y que, bueno, que no entienden que no hay una aprobación de los ETFs de Ethereum, que creen que son o que van a ser más seguros que los ETFs de Bitcoin. No sé qué te parece esta comparación, un tanto absurda, ¿no?, a mi parecer. A veces, una vez un amigo me dijo que como no haces nada bueno para clientar no comience nada. Pero, no sé, o sea, yo tengo mis dudas de que sea más seguro, más descentralizado. O sea, yo en principio estoy en contra de estas prohibiciones de instrumentos financieros, de estos organismos suprarreguladores, y me parece que simplemente lo que hacen si no aceptan la introducción de estos instrumentos es restringir el acceso a este distinto tipo de assets, que son assets, o sea, son activos, digitales, algunos con algunos mejores, otros peores, con sus críticas, sus bemoles. Hay algunos que claramente son estafas, otros que no. Pero, la verdad, a mí me parece que está bueno que existan la menor cantidad de regulaciones en general y está bueno que haya la menor cantidad de restricciones a… Bueno, pues pendientes precisamente de estas regulaciones, pendientes de los ETFs de Ethereum, como saben, en los próximos días, en los próximos meses, vamos a salir de dudas. Después de la aprobación de los ETFs de Bitcoin, la aprobación que tuvo lugar el pasado 11 de enero, pues hay muchas dudas, muchas discrepancias, ya no solo por las entradas que está habiendo en los ETFs de Ethereum, sino también lo que está sucediendo con especulaciones en torno a posibles ETFs de Ripple, de XRP, y en este caso, pues, a las dudas con estos ETFs de Ethereum. ¿Te parece, seguimos que… dejamos que sigas con el desarrollo de tu argumentario? ¿No sé qué te parece esta comparación que se estaba haciendo con Ethereum? De vuelta, como decía, o sea, sinceramente, yo estoy pro apertura a todos los mercados. Trataría, sobre todo, de dar información valiosa a la gente que quiera usar su dinero como tenga ganas, pero cuanto menos restricciones hayan, mejor. Después, realmente, como dinero, creo que Bitcoin es el dinero descentralizado y tiene sentido para la humanidad. Creo que no tiene mucho sentido pensar en dos dineros digitalmente escasos, y que es muy difícil por teoría de juegos y con múltiples otros motivos que hayan dos al final. Y hay muchos argumentos por los cuales sea Bitcoin el principal. Pero eso no significa que Ethereum o otros criptoactivos vayan a tener algún tipo de utilidad o tengan utilidad. Eso, para mí, es innegable que ha sido utilizado y, como utilizado, hay una utilidad por un montón de personas. Pero, bueno, el tema de resistencia a la censura, el tema de descentralización, el tema del valor, el caso de negocios a largo plazo, creo que son distintos, distintas cosas. Pero, de vuelta, como digo, yo, en general, estas restricciones de la SEC, estos mandamientos de los superreguladores, pienso que en el mejor de los casos son inefectivos y, en muchos casos, son muy perniciosos. En todos casos, no solamente la SEC, sino también la Comisión Nacional de Valores en Argentina, que acaba de poner una regulación ridículamente estúpida acá en Argentina, desde mi humilde parecer. Pero, nada, en general, soy pro de regulación y pro acceso a la gente, a las nuevas tecnologías. Pues enseguida hablamos, precisamente, sobre la regulación en Argentina. Manu, quiero que nos cuentes qué está sucediendo con Javier Millet y estos registros de plataformas para Bitcoin y criptomonedas. Pero hablando de regulación, hablando de los reguladores, en este caso, de Estados Unidos, si te parece, vamos a mirar a otro de los protagonistas de la semana, Sandman Manfred. Estamos hablando del papel de los reguladores, ¿no?, de cómo tienen que proteger a los inversores, pues es, precisamente, lo que no hicieron con este hombre, lo que no hicieron con Sandman Manfred. Ya sabemos los vínculos que tenía con el gobierno de Estados Unidos y, bueno, después de estafar a muchísimos clientes, después de que mucha gente perdiera su dinero, al final parece que hay una condena, pero también que se ha quedado un poquito por debajo de lo esperado, Manu. Quiero saber qué opinas de este personaje, de Sandman Manfred, y de esta condena de 25 años de prisión. No le ha salido tan mal, ¿no? Mira, hay dos alternativas. O que esta persona es un absoluto idiota, o esta persona es un real total psicópata. Yo me inclino más para la segunda, uno siempre tiene que dejar el beneficio de la duda que, bueno, que era una pobre persona y no se dio cuenta de lo que estaba pasando, no creo que sea el caso. Conozco, personalmente, muchas personas que perdieron mucho dinero en invertir en FTX, porque, justamente, se vendía como la plataforma regulada del Super Crypto Exchange americano, bla, bla, bla. Y, en el mejor de los casos, creo que la gente que tenía su dinero en Estados Unidos, en el exchange de Estados Unidos, lo va a perder porque se lo va a robar el mismo Estado americano, a través del IRS y otras entidades que van a ir a tratar de cobrar primero. Creo que, en segundo caso, todos los inversores que estaban en FTX Global, que tenía base en las islas, creo que era en las Bahamas, nada, perdieron y creo que nunca van a recuperar nada. Y, nada, es un ejemplo claro de que todas estas regulaciones son mentiras y que no sirven absolutamente para nada. O sea, que si sos amigo del regulador, porque esta persona está, nada, aportó los fondos de campaña, tanto para los republicanos como para los demócratas, entonces, y nada, tenía acceso a todos los reguladores americanos. Y, nada, claramente la condena es irrisoria y lo más probable que en tres, cuatro o cinco años esté libre y seguramente el trato que está teniendo el carcelario es, nada, es una cargada, ¿no? Y, sobre todo, cuando comparamos con otros actores que tienen doble cadena perpetua, Ulbricht, otras personas donde cosas mucho menos graves en volumen, en dinero, en estafa, y condenas que son claramente tan distintas. Así que, nada, yo, de vuelta, creo que es una cargada, es una cargada más de lo que hacen estos sistemas regulatorios en esta industria y en todas las industrias en general, ¿no? Creo que, de vuelta, tienen que brindar información y cuando hay una estafa, sí, me parece bien condenar la estafa. O sea, no estoy en contra de la persecución de estafas. Pero, en general, lo que digo es que todas estas regulaciones son, está claro, comprobado con esto y con un montón de otros casos, completamente inútiles para evitar estas estafas. Pues, fíjate, Manu, si no habrá aprendido la lección el propio Samba Monfraez, que está en la cárcel incitando a invertir en Solana. O sea, que parece que, desde luego, no ha aprendido mucho la lección este hombre. No sé si en algún momento la aprenderá, Manu. Quiero preguntarte también, ya que estabas hablando de estafas, de estafadores, otro de los nombres propios de las últimas semanas, está siendo Greg Wright, el falso Satoshi Nakamoto, ha tenido este juicio, bueno, pues, en el que ha perdido y que ahora parece que sí que se va a enfrentar a ciertos problemas, más allá de su credibilidad, si es que en algún momento la tuvo. A mí me pone, me da mucha alegría, sobre todo, por los Bitcoin Cordels, que están siendo demandados, pues, tú sabes que muchos, más allá de muchas personalidades públicas y hasta tuiteros, ¿no?, como HODL HODL o criptoperiodistas, Bitcoin periodistas, como nuestro amigo inglés, ahora no me sale el nombre, Peter McCormack, que han sido demandados después. Este psicópata también estaba demandando, iniciándole acciones judiciales a desarrolladores de Bitcoin. Entonces, la verdad que me parece que es una noticia muy buena para Bitcoin en general y como tecnología de tener estos malos actores. El problema es que queda este socio de él todavía libre y no sé si eso va a ir contra él también, o sea, creo que él seguramente lo van a dar vuelta, lo van a sacudir y le van a sacar muy poco dinero, si algo. Y el financiador de este psicópata, Calvin, ahora no, el apellido no recuerdo, no lo están afectando, ¿no?, pues, es otro personaje que es el gran financiador de Faith Satoshi, ¿no?, de este scammer psicópata que ha sido tan danino para un montón de gente. O sea, realmente hay gente que la pasó muy mal, que temía perder absolutamente todo en demandas judiciales por este psicópata. En resumen, muy feliz con este oficial. Desde luego, para estar felices, sobre todo, bueno, pues, por desenmascarar de alguna forma a estos estafadores que todavía abundan, no solo en el mercado cripto, no solo en la industria cripto, sino, bueno, pues, en general en todo el mundo. Antes de terminar, Manu, para que te cuides la garganta, quiero preguntarte precisamente por Argentina. Estábamos hablando de la industria, estábamos hablando de la regulación. Ya avisabas en las últimas semanas, junto a Ricardo Miura, que había una legislación que parecía que se iba a implementar. Cuéntanos un poquito qué ha pasado, en qué punto está, y sobre todo, cómo va a afectar a la industria cripto en Argentina. Bueno, justo me hicieron una entrevista de la revista Forbes, el amigo Javier Bastardo, y mi postura es muy similar a lo que decía recién, ¿no? O sea, se crea un registro donde se ve que todas las empresas que ofrezcan la compra-venta de Bitcoin y otras criptos en Argentina, sean nacionales o extranjeras, por ejemplo. O sea, sea o Kiex, o Binance, o Kraken, cualquiera que ofrezca con rampa, ¿no? O sea, esto afecta sobre todo cuando hay intercambio de cripto contra Fiat. Tenga que tener un registro en la Comisión Nacional de Valores. A mí lo peor de toda esta... O sea, todo lo que es novio de gasto en general me parece espantoso, como digo, me parece que no sirve para nada, sobre todo que no sirve que crea sobrecostos, etcétera, etcétera, que lo comentamos otras veces. Pero acá se crea un registro donde todas estas empresas tienen que registrar, tienen que tener un oficial de compliance, todas cosas que al final o crean un sobrecosto enorme sobre la industria, con lo cual eso favorece toda una serie de actores que van a trabajar en el mercado informal o ilegal o desregulado. Y eso crea un montón de riesgos, ¿no? O sea, a mí todas estas cosas de los registros, encima con la Comisión Nacional de Valores, como si Bitcoin fuera un security, ¿no? O sea, fuera un valor transable, cuando en realidad es dinero. Entonces, ya de por sí, poner esto a nivel de la Comisión de Valores genera un montón de, como decimos en Argentina, kioscos, en el mejor de los casos, donde vas a tener un regulador que va a pedirle permiso para poder abrir un negocio, y te va a cobrar un impuesto, una tasa o un favor. El mejor de los casos es sobrecosto. En el peor de los casos, genera corrupción y un montón de otros desastres que en Latinoamérica, en todo el mundo, está comprobado que es desastroso. Me parece que Javier Milei no debe haber estado muy informado sobre esto, y si estuvo, simplemente dijeron, bueno, esto es Gafi, mejor en este momento no habría otro frente, y lo dejaron pasar. Pero no es algo impulsado, tengo entendido, por la administración de Javier Milei, sino que es algo venía de la gestión anterior. Y creo que hay alguna serie de incumbentes, de actores de la industria local, ahora establecida, que supongo que quieren crearse como, bueno, ya están establecidos, hicieron una inversión en estar ahí, y tratan de bloquear nuevas llegadas de nuevos jugadores. Algunos por ahí tuiteó, vamos a liberar la cancha, o sea que otros no pueden ingresar. Y eso es pésimo, ¿no? Es el principio de todos estos mercados protegidos, de alguna manera, que lo que terminan generando es un mercado siempre más chico, más ineficiente, más costoso, y un montón de mercados negros, entre comillas. Pues una pena, desde luego, Manu, que haya sucedido esto en Argentina. Vamos a ver, bueno, pues qué decide Javier Milei, si en algún momento da algún tipo de marcha atrás, y sobre todo, bueno, pues que dejen de ahogar a la industria cripto, no solo en Argentina, también en Estados Unidos, y bueno, ya veremos lo que sucede aquí también en Europa con el Mika. Muchísimas gracias, Manu, por estar con nosotros, a pesar de la garganta, ya sabes que esta es tu casa, te esperamos muy pronto por aquí, Manu, un placer. Muchas gracias, Sergio, un abrazo a todos. Gracias, buen día. Nosotros vamos a seguir pendientes de la actualidad del mundo cripto, también de la actualidad económica, geopolítica, hacemos nada, una pausa, dos minutos, y enseguida volvemos con las noticias del día en Negocios Televisión. ¡Gracias!